Buen día, ¿cómo va todo? Hoy voy a mostrar las calorías de volumen. Ya lo mostré en el anterior video, ¿cuál va a ser la diferencia en este? En este van a ver realmente lo que como, por qué, o trabajo. Este es un volumen sucio, quiero que lo sepas. Siempre digo que las mayores se centran en hacer un volumen limpio cuando ni siquiera sabe hacer un volumen. Primero se centrense en hacer volumen, o sea, sucio. Si lo tienen que hacer sucio, háganlo sucio, pero se centrense en hacer volumen. Una vez que se centraron en hacer volumen, se centran si este es limpio o sucio. Pero primero, céntrense en hacer ese volumen y en tratar de llegar a macros. Como llegan, se siguen a macros. A los carbohidratos, a las proteínas, a las gratis. Tengo que ver que son las 6, no, así, las 6 y media de la mañana. Y nada, para todo aquí para el trabajo voy en bici. Y ahora voy a mostrar lo que como, apenas, apenas me despierto. Bueno, esto es lo que es ayuno, apenas llego al trabajo. Llego temprano, siempre trato de desayunar esto. Casi nunca llego temprano, pero bueno, hoy por el video llegué temprano obviamente. Y bueno, me agarré la banana. No me llevo una, es un café con leche, que tiene más leche que café. Por el tema de que, bueno, la leche tiene más proteína, así que le meto ahí también un poco de proteína. Después, bueno, esto es la comida que me corresponde a mí, por haber trabajado. Que sería el doble cuarto, el cono y las papas. Y bueno, acá ahora estoy mostrando la hamburguesa, que es la que siempre elijo más que nada. Porque tiene más o menos 50 gramos de proteína. Y bueno, me sirve un montón. Más o menos hay 1500 calorías entre todo lo que comí. Igual voy a estar alcalde. Estado físico actual. Pesando... Estoy pesando 75 kilos. La idea es llegar a los... 80 con este volumen. La verdad, tengo un... Nada, casi estoy hinchado. Me clavé... Un doble cuarto, lo que vieron ahí. Las papas. No tomé la suya porque no me gusta. Pero sí me comí el conito. Nada, tuve bastante bien, ¿eh? A pesar de comerme el cuarto y estoy... Creciendo un poquito. Pero nada, me cuesta un montón aumentar las calorías. Pero bueno, vamos a ir. General, se nota el progreso en masa muscular con todas las calorías que estoy comiendo. Y con el entrenamiento, obviamente. Pero bueno, falta un montón. Así que nada, nos vemos en casa. Fui para casa. Ya llegué a casa. Comí bastante en el trabajo. Y voy a seguir comiendo acá por un tema más que nada. Que si no, no me dan el horario. No me dan horario para comer. Me voy a meter cuatro comidas por día. Y si no meto esta comida ahora, no llego. No llego con las calorías. Porque voy a ir a entrenar a las tres al gimnasio. Y tardo como una hora y media en el gimnasio. Y entre que voy y vengo son como dos horas. Termino llegando como seis y media a casa. Y a esa hora ya me empiezo a preparar la cena, por así decirlo. Porque me voy a tratar de acostar a las once hoy. Porque mañana me quiero levantar temprano. Bueno, ahora les muestro la merienda. La merienda porque, entre comillas, porque la voy a hacer a las dos de la tarde, más o menos. Pero bueno, que se le va a hacer. Y también me voy a tocar un poquito de creatina. Como ven ahí, me queda bastante poco. Tengo ahí el scoop y tengo aparte una cucharita. Que bueno, la utilizaba cuando no tenía el scoop. Y nunca, nunca más la saqué. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, me voy a callar la boca. Hoy toca entrenamiento de espalda y bíceps. Creo que voy a mostrar un par de ejercicios de espalda. Pero bueno, mucho más de eso lo voy a mostrar en mi entrenamiento. Porque la idea es que vean lo que como y no como entreno. En este video. Le voy a mostrar lo que voy a comer ahora. Y voy a tomar un poquito de creatina. Que yo, diariamente, tengo que tomar 6,5 gramos de creatina. Para los que se preguntan qué es la creatina de monograto. Es un suplemento que te ayuda un montón a mejorar el rendimiento deportivo. La verdad que me gusta un montón. Te ayuda a recuperarte más rápido entre las series. Y bueno, también en ejercicio de fuerza te da una ventaja bastante grande. Y bueno, así decirlo, sirve un montón. Porque si tenés un mejor entrenamiento, le vas a generar un mejor estímulo a los músculos. Y si le generas un mejor estímulo a los músculos, van a crecer mucho mejor. Así que nada, es un suplemento que tomo todos los días. La verdad que es bastante conocido. Y es muy, muy económico. Para lo que rinde, yo creo que lo tengo hace 6 meses o más. Y bueno, me queda bastante poco. Pero rindí un montón, 6 meses. Creo que invertí en su momento 1.000 pesos. Ahora creo que todo este bote de 1 kilo habrá subido a 1.000, a 2.000, digo. Pero bueno, sigue siendo una inversión viable acá en Argentina. Bueno, me voy a callar la boca y les voy a mostrar lo que voy a merendar. Bueno, este es mi pre-entreno, por así decirlo. Porque en realidad es la merienda que estoy metiendo a las 2 de la tarde. Son dos mediarunas, un huevo y un poquito de café con leche, que tiene más café que leche. Pero bueno, esto es lo que voy a comer ahora. Tengo una hora para hacerle gestión. En esa hora seguramente voy a meter un poquito de estudio. Y bueno, me voy directo para el gimnasio. Así que bueno, nos vamos en el gimnasio y vamos a tratar de romper fibras, como siempre digo. Y bueno, a meterle duro, que hoy toca espalda, un músculo que entreno con frecuencia o no. O sea, que lo entreno una vez hora a la semana. Así que nada, la idea es que ese entrenamiento sea bien, bien intenso. Bueno, me voy a callar la boca y nos vemos en el gimnasio. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, con el huevo ya llegaba perfecto. Y bueno, con el huevo ya llegaba perfecto. Bueno, paso directamente a mostrarles el plato. Me cociné el pollito, que quedó bastante bien. Quedó bastante fachido el pollo. Estoy tan mal en la cocina. Acá está el huevo con el fideo. Son 270 gramos de fideo y más o menos 150, 160 gramos de pollo pesado en crudo. Bastante bien, bastante bien quedó la comida. Acá hay más o menos 1300, 1200 calorías. Igual les voy a dejar el cálculo de My Fine Spal por este lado o por este. No sé por cuál, pero bueno. Pero que nada. Pude llegar. Con el pan llego perfecto a las calorías. Así que nada. Llegamos al objetivo. Es muy difícil llegar al objetivo constantemente. O sea, los días que trabajo igual me cuesta. Los días que no trabajo me cuesta un montón. Y los días que trabajo me cuesta. A pesar de comer todo lo que como en el trabajo. Normalmente, el pre-entreno que fueron las dos mellalunas con el huevo que mostré. Lo cambio. Normalmente como galletitas de agua con dos huevos. Pero bueno. Hoy tenía plata y bueno. Quise comprar eso porque no tenía ganas de prepararme. Para prepararme. Ir a comprar galletitas. Así que fui y compré directamente en el McDonald's. Ya terminé de degustar la comida. La verdad que quedó muy muy rica. Me costó terminar y yo comí todo. No es que ir a las mías. Nada. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Denle al like. Compártalo con algún conocido que por ahí le puede llegar a servir. Y suscribanse al canal que van a seguir viendo videos. Bueno. También quería aclarar. Que bueno. Todas estas calorías. Para llegar a los 80 kilos. Las tengo en el cuerpo. Y yo. Voy a tener que imitar esto. Tened en cuenta que yo. Cuando me levanto. Apenas me levanto. Agarro la bicicleta y voy para el trabajo. Tengo dos kilómetros. En el trabajo. Desayuno. Y automáticamente me pongo a trabajar. Estoy en la zona de delivery. O sea que me muevo por todo el barrio. Llegando a los pedidos. Termino. De hacer delivery. Y de trabajar. Por así decirlo. Y como. Termino de comer. Voy para casa con la bicicleta. Llego a casa. Como de vuelta. Salgo de vuelta. En dirección al gimnasio. Llego al gimnasio. En mi entreno. Y una vez que terminé de entrenar. Salgo del gimnasio. Y voy de vuelta. Con la bicicleta hasta casa. Imagínate. Toda esta actividad que me muevo en el día a día. A esto vez tendré que sumar. Que bueno. Estoy con asesorías. Y haciendo un par de cursos. Así que imagínate. No tengo video social. Pero bueno. No pasa nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Bueno. Pues ya lo repito. Chao. Nos vemos en los próximos videos.